Las autoridades electorales en el municipio de Pilón realizan acciones de aseguramiento para el desarrollo del próximo 26 de marzo de las elecciones de los diputados al parlamento. Nos hemos encontrado en varias capacitaciones a lo largo de todo este periodo. La segunda capacitación que está relacionada con el día de las elecciones y el llenado del folleto. El presidente de la institución electoral de igual forma detalló que está designado todo el personal para los colegios y los cronogramas de votaciones a nivel de circuncricciones. También nos acompañan los grupos de apoyo realizando debates con los CDR. Todo está previsto con los colegios listos y engalanados con toda la documentación, llámese lista, cartillas electorales, reglas complementarias, constitución de la República de Cuba, los folletos. Durante este periodo, Reinier Castañeda, representante del ente municipal, se refirió además a la estrategia prevista para lograr una convocatoria efectiva de los electores a las urnas. Atonó con la importancia de las venideras votaciones este 26 de marzo en Pilón. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.